Para dar las gracias por este plan de movilidad urbana que va a desarrollar en nuestra ciudad y sobre todo nuestra área y nuestra comunidad aquí en la secundaria de Altavista, sobre todo el viaducto, que por años fue abandonado por ciertas administraciones municipales y hoy vemos que nos están detonando esta área. Es un beneficio para los alumnos porque hay muchos alumnos que viven aquí a los alrededores. El viaducto constantemente estaba lleno de baches, de basura. Entonces esto va a llegar para que también los jovencitos lleguen temprano a sus clases y tengan mejor acceso a nuestra escuela y también a los padres de familia. Y no nomás a nuestra escuela, sino a todas las escuelas que están aquí a nuestro alrededor. La secundaria de Altavista es una de las más antiguas de Ciudad Juárez y es de las que ha estado olvidada, aunque no estamos olvidados, porque somos de las mejores escuelas en el estado.